La localidad toledana de Miguel Esteban ya cuenta con un tercer depósito de agua. La nueva infraestructura tiene una capacidad de 500.000 litros y permitirá garantizar el suministro de este servicio en caso de avería. Los trabajos comenzaron el pasado mes de noviembre en una actuación de emergencia para renovar los antiguos depósitos que registraban problemas de filtraciones. La verdad es que teníamos una necesidad porque los dos que teníamos teníamos capacidad para un millón de litros pero ya empezaban a dar problemas también. De estanqueidad y demás y necesitábamos uno más también para el almacenaje porque cuando hay una rotura o hay un problema pues obviamente con lo que teníamos era insuficiente para mantener durante por lo menos 24, 30, 40 horas el agua para el pueblo. En este sentido nos va a dar un servicio muy bueno, muy necesitado. Finalizadas las obras de construcción de esta nueva infraestructura, la capacidad total de los tres depósitos alcanza ahora los 1,5 millones de litros y el consumo de los vecinos no supera en ningún caso el millón 200.000, por lo que se garantiza la calidad del servicio. Lo que también se ha hecho al margen del depósito del agua es cambiar toda la valvulería que teníamos que era de hierro, estaba obsoleta y en mal estado y se han cambiado todas las bombas y todo el tema de valvulería, conexiones y demás, con lo cual es una mejora importante sobre todo para la red hidráulica del municipio. Una actuación que se enmarca dentro del plan de renovación de redes de agua puesto en marcha por el Ayuntamiento de Miguel Esteban en un proyecto que ha permitido renovar hasta 12 kilómetros de tuberías de abastecimiento y saneamiento en diferentes calles de la localidad. Para la construcción del nuevo depósito se han invertido 150.000 euros financiados por la Consejería de Fomento.